Ya no hay dolor, pensé convencido Hoy sé que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido Si ya me olvido, yo por qué no la olvido Yo sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido Solo pensarlo es una ironía, que deje de ir lo que más quería Y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni un buenos días Todavía no sé qué duele más saber que te me vas o que hay alguien más Siento celos de saber que te perdí y que a otro le da lo que antes era pa' mí Que me voy a robar Loco con la realidad, cuando una foto tuya me pega la soledad Cuando te fuiste te llevaste mi tranquilidad, no sé si estoy bien o mal Siempre te escribo pero luego lo borro al final tal vez ¿Cuál destino? ¿Qué intervino? Aún no sé si te perdió o nos perdimos Tengo en mi mente los videos de lo que hicimos Y esos videos como los elimino ¿Cuál destino? ¿Qué intervino? Aún no sé si te perdió o nos perdimos Tengo en mi mente los videos de lo que hicimos Y esos videos como los elimino Todavía no sé qué duele más saber que te me vas o que ya hay alguien más Oh, siento celos de saber que te perdí y que a otro le da lo que antes era pa' mí Las cosas no han salido un poco bien, me arrepiento habernos sido lo suficiente En caso de emergencia dale llama Sabes que aquí estaría el pendiente Y como siempre, si es por tu felicidad y no vuelve Esperaré a que falle aquel que te tiene sonriente y duele En serio que duele Como mis ojos se acostumbraron a mirarte Te seguí a toda parte y ahora no estás Cuánto deseo no haberte perdido Mi orgullo sabe que yo no te olvido Todavía no sé qué duele más saber que te me vas o que ya hay alguien más Yo siento celos de saber que te perdí y que a otro le da lo que antes era pa' mí Yo, 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 bro, aquí te vas, man Andy Rivera, me sube desde aquí Gracias por ver el video